Hola, soy Julián Morales y hoy en la sala hablaremos de transformación digital en empresas. Espero les guste. ¿Qué es la transformación digital? Digamos que transformación digital al final, luego como lo veo, es la herramienta que tienen las empresas primero para ser competitivos y segundo para sobrevivir. Empresa que no entró hoy en transformación digital, así suena el cliché, va a desaparecer. Entonces esa es la importancia independiente del tamaño porque a veces también se tiene esa concepción errada que transformación digital son solo para grandes grupos o grandes empresas. No, acá aplica desde la persona que le ha tocado emprender en pandemia hasta las grandes corporaciones, obviamente revisando las escalas para entrar, digamos, en este nuevo mundo. El gran reto para mí, el cultural, el cambio de pensamiento, que eso es lo más difícil, lo más complejo en estructuras que digamos que ya son un poco sólidas. Que las nuevas empresas que traen el ADN, pues eso fluye, pero las empresas que quieren, sobre todo las grandes, que quieren dar esos pasos, pues tienen un reto gigante porque es todo ese cambio estructural interno. Y es, venga, si yo venía haciendo las cosas de una forma, ¿por qué voy a cambiar a otra? ¿Qué ventajas tiene realizar esto cuando vamos bien? Y normalmente en los primeros ejercicios no se ven resultados inmediatos. Entonces entra también a jugar un poquito, esto sí es por acá o no. Entonces a mí inicialmente es el tema cultural. Un reto grande es que las directivas respalden esta clase de estrategias y de proyectos. Creo que cuando se ataca el tema cultural, el resto viene por default, obviamente, sin decir que sea sencillo, eso es todo un proceso. Y yo soy un convencido que cuando se demuestran resultados con uno o dos pilotos, ya es más fácil al interior, digamos, que permear el tema. Para mí el principal beneficio es sobrevivir, porque el que no entre en este tema realmente no va a tener un periodo de duración muy, muy, muy largo, porque esto evoluciona muy, muy fuerte. Entonces entran nuevos jugadores que entran también a realizar un ofrecimiento de portafolios que son muy competitivos. A nivel de beneficios es lo que ve, reducción de costos, ve unos temas de eficiencia y operación, que a veces es mal interpretado que transformación digital o los temas digitales es reemplazar el capital humano. Y todo lo contrario, acá lo que hace es optimizar también las personas, lo que hacen, los enfoca realmente a lo que se deben dedicar y quita esa operatividad para que sea realmente digitalizable o automatizable. Entonces eso ayuda mucho a la eficiencia, digamos, de una empresa. Genera empleo, porque como te comentaba, entran nuevos roles, entran unas dinámicas gigantes de personas y de skills necesarios. Entonces esto es un generador de empleo muy, muy fuerte, fomenta el talento. Al interior de la empresa ayuda a que las áreas sean cada vez más transversales y se hable. Normalmente en los modelos tradicionales se manejan silos. Por acá viene una área, por acá viene otra, por acá viene otra. Como acá les empieza a hacer el cliente, todas las áreas tienen que estar enfocadas a satisfacer a su cliente desde su rol. Otro beneficio es que motiva la innovación. Esto es indudable que las empresas que entran en estos modelos fomentan la innovación dentro de los mismos colaboradores, porque ya no se rige a una sola área, sino se promueven ideas, se promueven nuevos conceptos, se promueven hasta proyectos de forma interna, que al final son evaluados y pueden salir, digamos, que al mercado. Entonces la innovación ya no se basa en dos personas, tres personas, un área, sino realmente se vuelve un tema, digamos, de pensamiento de transformación transversal. Dar el poder al cliente creo que es de las cosas más importantes, porque al final acá, al incluir al cliente dentro de la co-creación de los productos, se están haciendo productos a la medida y de esa interacción con el cliente salen nuevos productos. Entonces también las empresas empezamos a crear nuevos productos, nuevos servicios que probablemente ni se habían conseguido. ¿Por qué? Porque es que las necesidades empiezan a salir de esas nuevas metodologías. Entonces día a día uno va chuleando, chuleando, oiga, esto, qué beneficio, buenísimo, buenísimo. Y digo que nunca va a terminar porque todos los días salen nuevas cosas, entonces todos los días eso mantiene también la innovación en las empresas de estar pensando, oiga, cómo adapto esto, oiga, esto que sacó esta empresa que es de música, qué tiene que ver con banco, todo. Todo porque es que le estamos hablando es un cliente digital. El cliente digital es uno para todo y normalmente busca lo mismo en sus diferentes soluciones. Lo primero es, una vez, y el tema cultural no es que se hace un día para otro y ya, no es un tema, mejor dicho, que nunca va a terminar. Venga, cómo creamos un entorno también que facilite esa innovación, que facilite esa transformación. Entonces, como ven ustedes acá, esto no parece, digamos, que parte de un grupo financiero, sino realmente es un laboratorio donde las condiciones hasta de ambiente se modifican para que las personas tengan un mindset mucho más relajado, por decirlo así. Y hay de todo, porque hay de todos los roles. Roles que antes en un banco no existían como puede ser unos diseñadores, que estaban muy enfocados más a agencias, copywriters, etc., donde uno decía, venga, pero es que esto no tiene nada que ver con mi industria. No, pasa que sí, porque es que cada vez tenemos que entender más lo que quiere el cliente o tal vez se complementan. Entonces, también es empezar a habilitar unos elementos a nivel, digamos que tecnológico. El éxito de esto también es combinar la experiencia con la nueva forma de pensar de las nuevas generaciones. De hecho, nosotros trabajamos bajo el esquema de células en metodologías ágiles, donde es un equipo interdisciplinario donde están personas del banco con mucha experiencia, con un mindset de negocio y personas del laboratorio de Canadel, donde vienen, digamos que, por decirlo, cero contaminadas de lo que es un poquito mi sector financiero y lo que hacen es una combinación perfecta. Pero entre un tercer elemento y para mí de los más importantes, que es el cliente, porque acá nosotros co-creamos en conjunto con ADL y con el cliente. Entonces, una empresa que diga que haga transformación digital y no tiene como pilar o eje de la estrategia del cliente, va por otro lado. Hace un proceso de años. Realmente, nosotros, como AB Villas hablamos, aproximadamente entramos en todo este tema hace unos nueve, diez años. Obviamente, de forma muy empírica, no había todos esos conceptos y tecnologías que hoy tenemos. Pero cuando hay, como te comentaba, ese mindset y ese respaldo de las directivas hace más fácil el tema. Entonces, nosotros, en los transcurso de estos nueve años, lo que hemos hecho es preparándonos para digitalizar al interior del banco todos los procesos, tratar, digamos, de llevar una lógica al cliente para que los servicios que ofrecíamos no sean densos, no sean fáciles de entender. Y en ese proceso llevábamos aproximadamente, como decía, ocho años, y entra al laboratorio, entra ADL, que es el Aval Digital Labs, y lo que hace es reafirmar, primero, esa convicción que tenemos de la transformación digital y darnos toda una serie, digamos, de palancas y de respaldo para poder agilizar esos temas. Empezar a digitalizar un gran número de productos. Este año, de hecho, vamos a salir con una oferta de productos de crédito y de ahorro para que un cliente se pueda autogestionar 100% desde su smartphone o desde su desktop. Primero, tenemos como un tema del rediseño de la aplicación y del portal virtual, de la banca virtual, donde un cliente realmente va a poder autogestionar todo. ¿Eso qué va a buscar? Pues que las oficinas se dediquen a un tema más de venta, que esa operatividad que a veces tenemos en las oficinas, las cojamos nosotros desde el punto de vista digital, y un cliente realmente pueda 24-7, digamos que suplir todas sus necesidades desde la solicitud de un producto hasta manejar cualquiera, sea una tarjeta, una cuenta, un CDT, desde estas aplicaciones, con los mejores modelos de seguridad. Entonces, es algo que hemos trabajado muy fuerte, que con el laboratorio hemos adoptado nuevas tecnologías que nos han ayudado a agilizar el tema. Entonces, vamos en un camino muy, muy fuerte de poder tener este año ya un portafolio, digamos que robusto para ese cliente digital. Realmente mi consejo es no tenerle miedo, porque obviamente uno ve las grandes empresas que sí o sí tienen que entrar en esto, pero tal vez mi consejo va más enfocado a las pymes o a las empresas pequeñas que piensan que esto es otro idioma, que esto es imposible, que yo no voy a poder entrar ahí. Y es, hay que meterse, hay que estudiar, entrar de acuerdo a las capacidades que cada uno tenga. Es una cuarta revolución donde, como revolución, el que no entre va a quedar muy pronto, digamos obsoleto. Y hay que apostarle, esto cada día también es más fácil el acceso a información, a contenidos, a tecnologías y hay que hacer, hay que probar, hay que tener la mente abierta para no decaer si algo no sirve, sino por el contrario. Es lo que tiene que dar mayor ánimo a decir, venga, no fue por acá, voy a intentar, como digo, siendo muy conscientes de las capacidades de cada empresa. Entonces, no, mi consejo es, hay que hacer esto también cuando uno entra, es un tema chéverísimo, se lo goza a uno porque la interacción con la gente, con las herramientas, con el cliente, que al final uno encuentra unos insights que en la vida hubiera pensado que un cliente estaba esperando algo de una solución o de una empresa. Y eso aplica de forma transversal. Entonces, no, yo animo a todo, a todas las empresas, a los roles, desde el punto de vista profesional, a investigar, a leer del tema, a meterse, porque una vez uno está ahí, empieza a ser también más crítico y como cliente empieza a exigir también de lo que uno consume, yo quisiera esto de esta, esto de esta, y lo vuelve uno, digamos, que obviamente más digital al final. Y bueno, no, qué chévere que podamos también transmitir un poco la experiencia que hemos tenido y las bondades que implican entrar en todo este tema de transformación digital. Entonces, buenísimo y gracias por ese buen café. state, vamos a ver. Gracias por ver el video.